Yo me voy a encargar, no quiero que tú hagas nada, ¿entendiste? Claro, veré con qué sorpresa sale ahora la bella Gumus. Ya. Ven aquí. ¿Gumus? ¿Estás bien? Dime, ¿qué te pasa? Sí, sí, estoy bien, estoy bien, no te preocupes. Si te comes solo un plato de cereza, ya sabemos. Comí demasiadas. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Segura que estás bien? Sí, estoy bien. Me voy a llegar tarde, ¿tú también?